Hola, muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bienvenidos a otro capítulo más de... Ya no sé ni cómo se llama. De Yachtos, el renegado. Ya que miras, hijo de puta. Y tenemos que ir a la galería de tiro para practicar con el nuevo arma que nos han dado, como sabéis. Eh, gilipollas. Uy, pensaba que le iba a tirar de la moto. Ay, mira, qué lentas son algunas naves. Madre mía, este bug. Buah, esto es lo que pasa en JackX, siquiera un bug, chaval. Dios. ¿Ves? Tiene que salir de ahí al fuego. What the fuck, tío. Madre de Dios. Madre de Dios. Hay que enseñarte a usar esta preciosidad. Primero tienes que sacar el arma. La dispersora es un arma de corto alcance con un gran radio de acción. Para disparar la presión en el gatillo. Vale. Nada mal, eh. Eso sí, no es el arma más rápida del mercado. Puedes guardar el arma o sacarle en cualquier momento. Prueba a guardar el arma. Vale. Vale. Eh, ahora vuelve a sacar el arma. Eh, en las cajas de la guardia carmesí encontrarás munición roja. Dispara a las cajas. Estupendo, ya estás listo. ¿Quieres probar el circuito de la dispersora? Eh, puedo elegir que no, porque será un coñazo. Pero, venga, va. Vamos a entrenarnos con la dispersora. ¿Listo? Ya, dispara a todos los blancos. Cuanto más rápido les alcances, más puntos conseguirás. Es verdad que te lo podías hacer a manos esto, tío. Esto te lo puedes hacer así. Pues, Grax. Es que más rápido así que con el puto arma. Joder, qué puto lajo, hostia. Vale, he dejado más el micro, ¿vale? Porque he visto que en el... Bueno, así sí que es mejor. He visto que en el anterior capítulo... Ya se sigue escuchando que flipas. Toma. Ah, cómo mola eso de apuntar. Mira, mira, mira. Pipa. Bueno. Puedo disparar una y otra... Vale, sabes a lo que me refiero, pero bueno. Moló mucho esto de implementar putas armas. No, este es el bonus, vale. Moló muchísimo eso de implementar armas... ...en Jack and Duster, tío. Fue muy buena idea, la verdad. Hombre, no iba a ser siempre a puños, ¿sabes? Como los Crash Bandicoots. Tenía que evolucionar esto. Pipa. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bronces son 8.000, por cierto, que no llevo nada. Me acuerdo que esto sale también en el 3, la galería de tiro y todo. Pero aquí es que es súper difícil ahora que me estoy acordando, tío. No me... Ahí va, que ya van por aquí. No me acordaba de esto. Y la verdad es que, sinceramente, es muy, muy difícil, ¿vale? En el 2. No estoy hablando mucho, pero es que estoy concentrado, ¿vale? Ah, si no me queda nada para el bronce, por lo menos. Creo que cuanta más puntuación sacas... Me cago en la puta. Cuanta más puntuación... Cuanta más puntuación sacas, más esferas de los precursores te van a dar, ¿vale? Ay, mía, que no llego... Que esto era ahí al final... Y no llego... Creo que me ha salido un bonus detrás porque escucho salir uno... ¡No! ¡Venga, mil más, por favor! Que es el puto final. No me jodas. Ah, ya ha llegado. Vale, vale, no le disparéis a un civil. Vale. Casi llego a la plata, ¿ves? Te dan esferas de los precursores que como mola ese diseño. O sea, para un Jack 4 molaría... No, gracias. Para el Jack 4 molaría... Esferas de los precursores hacia amarillas, no sé. Que hiciesen otra cosa... Yo qué sé, ya me estoy emocionando yo. A ver. Después de la cagada de esta, ¿vosotros de verdad creéis que van a sacar... El Jack 4? Madre mía, pero es que mira por donde le sale el fuego, tío. A la puta nave. O sea, what the fuck is that shit. Mierda, me he chocado. Vale, vamos. Ayuda, dice. ¿Pero qué os creéis que soy? ¿Un asesino o algo? Eh, vuelvo aquí, hijo de puta. Madre mía. Vale, vale, lo siento. Bueno, vamos a entrar aquí al bar este. A ver qué nos dicen ahora. Un disparo, Jack. ¿Nunca te has planteado ser estepario? La verdad es que no. Los esteparios buscan objetos para mí fuera de las murallas. Cualquier objeto o arma que merezca la pena pasa por mis manos. Si trabajas para mí, te conseguiré cosas que harán tus delicias. Matar cabezachapas y tener juguetitos suena bastante bien. Alto ahí, Jack y Gordín Flash. Más os vale no volver a pasar de mí otra vez, porque ni en sueños voy a salir de la ciudad para luchar con más cabezachapas. Sig te lo enseñará todo. Así que queréis ser esteparios, ¿eh, soldaditos? Bueno, ya veremos de qué estáis hechos cuando salgamos ahí fuera. Kriu quiere unos cuantos trofeos para adornar el hip-hop. Así que voy a conseguirle cinco asquerosos cabezachapas en la estación de bombe. Que no se tenice el pelo, conejito, porque no se acompaña el pacificador. Vaya, yo quiero uno. ¿De dónde lo has sacado? No preguntes. Sig necesita que alguien le cubra la espalda mientras caza los cabezachapas. Nos veremos en la estación de bombeo. Oídme, corazoncitos. No me dejéis abandonado como a un chucho. Vamos. Madre mía. Vamos a cazar cabezachapas, ¿vale? Primera misión para cazar cabezachapas, por cierto. No, es que estoy viendo que hay juegos. Esos son cabezachapas, creo, lo que hay ahí arriba también. Mira, también podíamos molestar a los guardias. ¿Ves? En plan ahí. Ahora tenemos que ir a tomar por el culo, ¿vale? Recordáis la estación de bombeo que fuimos... En el segundo capítulo. ¿Fue del juego? En el primero, ya no lo sé. Madre mía, ¿de dónde tengo la cabeza, chicos? O sea, tengo una memoria que flipas, ¿eh? Creo que era en el Yak... En el Yakuno, iba a decir en él. En el primer capítulo de la serie, creo que fue. Cuando fuimos a lo de... La estación de bombeo. Pues ahora iremos por otro camino, ¿vale? Como os digo. Y esta misión me acuerdo, ¿vale? Por desgracia. Y es muy difícil. Así que... Madre mía, cuánto tráfico. A ver... Eso, sinceramente, no sé ni cómo lo he hecho, ¿vale? Me podía haber chocado perfectamente, pero... Pero bueno. A ver... ¿Cómo que iniciando el rastro del sospechoso o algo así? No sé qué ha dicho. Madre mía, que esto es mucha infancia, tío. Estos caminos en mucha infancia. Joder, tío. Mi voto favorita es esta, que está aquí aparcada, ¿vale? Pero no la cojo para no haceros perder más tiempo. Porque ya bastante que tenemos que ir a las zonas. Hay mucha gente que lo corta, pero yo en mi serie no lo voy a cortar porque también lo considero del gameplay. Madre mía, es que cuando va a 60... ¿Es tan mágico el puto juego? En Play 2 también iba a 60 o al menos en 50, que es el PAL, ¿no? O algo así. Pero el caso, tío, es que era la polla. Y que ahora te salga en Play 4, consolas futuras y que te vaya así de mal, pues yo qué sé. Bueno. Ya, dejo de decirlo porque lo digo en todos los capítulos y no va a servir de nada. Sony yo creo que ya sabe muy bien cómo está su puto juego, ¿sabes? Porque lo habrán testeado y eso, pero yo qué sé. Será porque estará parteado como el culo seguramente o el emulador que están usando de Play 2 es una putísima basura. O algo así, a saber, tío. O igual está hecho hasta posta. Serían capaces. Vale, estamos a punto de llegar. Yo voy a ir por aquí, por la zona esta. Que por lo que veo en este juego hay dos zonas, la zona alta y la baja, pero nadie conduce por la baja, ¿sabes? Entonces yo creo que está prohibido. A ver, es que también son naves. Es bueno, y esto recordará, que no lo dije, creo, creo que no lo he dicho, al Zoomer antigravitatorio del Yakuno. Es la evolución del Zoomer. Un pequeño homenaje, ¿no? Al Zoomer. Aquí no se calienta ni pollas, o eso espero. Bueno, ya estamos aquí. Abandonando la ciudad, venga. Aquí está Sik. Ahora tenemos armas, como sabéis. Hola, nenazas. ¿Listos para cazar unos cabezachapas? Pegaos bien a mí y cubridme la espalda. Nos vamos a divertir. ¡En marcha! Bueno, venga. Tenemos que cubrir al que nos llaman nenazas. ¿Sabes? Y no se puede defender él solo, hijo de puta. O sea, lo tenemos que cubrir. Ya le han dado un golpe. Vale. Voy a reunir... Hijo de puta. Voy a reunir huevos. Anda que sí. Sik. En verdad... No te puedes ni defender tú solo. ¡Oh, shit! Te le van a hacer daño como suba. ¿Qué haces, Sik? Suicida de los cojones. Que vale, que ya estoy aquí, que no podía subir. ¡Hostia! Vacía ese depósito o algo así. No sé qué ha dicho. Ponte detrás de mí mientras liquido ese depósito. A ver. ¡Hala! ¿Veis? Camino desbloqueado. Vale. ¡Qué puta cara ha puesto el laxter! Madre mía, que la... Tío. Se peta hasta la canción, parece. Que de hecho, podía llegar a esta zona... ...utilizando una especie de glitch. Podríamos llegar con una especie de glitch aquí a esta zona o algo así. Porque me acuerdo que pequeño llegaba y veía eso rojo y digo eso... ¿Será que ha vuelto el eco rojo? Pero... ¡Depristo! ¡Vaga al puente! ¡Ah, el puente! Igual el arma funciona con eco rojo. Tendría sentido. Porque las demás armas son de otro eco, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tío, me acaba de empujar. Y arriba a la izquierda... ...salía como letras o algo así. Mira, he visto una afera precursora. Venga, SIG. ¿Veis? Es una afera precursor, ¿verdad? Pues sí, es una afera precursor. Venga. Dislike. De eso me acordaba. Madre mía. Pues aquí... Creo que le he dado a SIG, pero... ...sinceramente a estas alturas me la suda. Yo tan solo quiero despejar esta zona. Primero y preguntar después. No me jodas. Ahí está el segundo gusano, tan tranquilo. Vale. Pues no creo que me dure mucho más la transformación. SIG. SIG, ¿verdad? ¡Ay! Me cago en la puta. Mierda. Vale, se le cancela el disparo cuando le dan. Vale, me voy a quedar aquí. A ver. Date prisa, SIG. Ya está. Vale. A ver. A ver si le das, amigo. Goodbye. Me gusta la voz de este. Pero estos son los cañezas de chapas tochos, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo se ve... ¿Cómo se ve si es un cañezas de chapas? Pues muy sencillo. Porque tiene la chapa esta. O lo que coño sea. Los huevos. Uy, si yo no he dicho nada, amigo. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a romper esto. Un poco de vida nunca viene mal. Ay, qué pena, tío. Si fuese a 60, esto sería la polla jugar. Creo que quedan dos, ¿vale? No hay que dar a las tuberías. Tú lo has dicho, amigo. Aunque no se pa' qué. Si tan solo sale mierda de ahí, ¿sabes? No tienen ni puta agua. Venga, sí. Ya lo tiene cargado. Toma. Y al agua que se va. Pues sí. A ver. Es que va por su puta cuenta, ¿sabes? Y después necesita mi ayuda. Y después se pone en el atas. Pero sí, tío. Que avanzas. Y ya está, ¿sabes? Ese es el último, si no me equivoco. ¿No? Porque ya vamos cuatro. No, no es el último, vale. No, porque hemos matado el del puente. Después otro, otro. Este es el tercero, ¿no? No entendés. Joder. Tío, pero es que salen más aquí. ¿Qué es la vida? Joder. ¿Vale? Ya está, ¿no? Sí, vale. Madre mía, que ya salen más, tío. Venga, dispara, Sig. Dios, qué lag, tío. Yo he estado buscando más en YouTube y la gente no se atreve a subirlo, sinceramente. No me jodas. Por lo menos. ¿Se te ha atascado el qué? Amigo. A ver. El pacificador. Hija de puta, bueno, atacadme a mí. Que a él le queda poca vida, ¿sabes? O sea... Bueno, por lo menos ha dado la gracia, ¿no? Vale, después a casa, venga. Último objetivo. Me acuerdo que cuando de pequeño decía lo de después a casa... Era en plan... Tío, sí. Es como en el instituto cuando te dicen... Hora de recoger ya, que ya te vas para casa. Me acuerdo que era la polla, tío. Venga. Hemos ganado, chicos. A los caezachapas. ¡Bum! Los otros cinco, cabezachapas cero. Ese era el último. Necesita a crew que les hemos despachado. Limpiaré a pacificador y recogeré los trofeos. Muy bien, ¿eh? Pues ya está. A pensar que iba a poner movimiento naranja o algo así. Hay movimiento naranja. ¿Y si le metemos una hostia? Eh, tío. No me cabréis. Eh, tío. No me cabréis. Y te dispara. Eso mola. A ver, le voy a meter otra. ¿Quieres probar esto? Toma, gilipollas. Vale. A ver. Eh. Esto es un atajo. Buah, qué bien hecho estaba estos juegos, tío. De verdad. O sea, es que lo miras y es que son la polla. Nunca me he parado a mirar el paisaje. Esto, por cierto, este mapa. Igual, si me acuerdo, lo dejo en la descripción. Este mapa está hecho con el Unreal Engine 4. O sea, hicieron un remake con el Unreal Engine 4. A ver cómo se vería un Jack 4. Y se ve. De lujo, papu. Bueno, a ver una remasterización así, ¿eh? Con un buen motor ahí. Vale, a ver que sigues vivo. Hay gráficos 4K. Tengo ya las 25 justas, chaval. Ni tan mal. Tengo 25 justas, madre mía. Vehículo que menos me gusta. De los tochos, el que más me gustaba... Ahora os lo diré. No sé si a alguien le importa, pero me la pela. Ese de los tochos, mi favorito es ese. Que no carga ni las texturas, loco. Si os dais cuenta, ni las texturas cargan. Yo creo que sería de este color, mi favorito. Madre mía, las texturas, loco. Igual es eso lo que da Lach. Que no carga ni las texturas. Dios, Dios, Dios. Igual como es un juego sin pantalla de carga, pues por eso. Yo que sé, a saber. Venga, vamos a hablar con él ya. Madre mía. Las putas texturas. Bomba oscura. Bueno. Una de las mejores habilidades por no ser la mejor. Esta. Solo que a AeroLad tremendo en Play 4. Madre de Dios, tío. Parece que esté jugando con un puto emulador o con un PC de mierda, loco. Es que no puedo evitar quejarme, o sea... No... O sea, es que no sé ni cómo es jugable esto. Bueno, veamos. Bueno. Ya cuando suba la serie habrán pasado unas cuantas semanas. Porque esto lo estoy grabando, como sabéis. Madre mía, tenemos que volver a la puta copa. ¿Cómo sabéis esto cuando lo grabo? Pues yo qué sé. Habrá pasado muchísimo tiempo cuando lo suba. Porque tengo muchas cosas más pendientes. Los caéis a chapas. Me encantaban los consejos del varón. Es que eres la polla. Hay incluso tus... Y a la realidad sin querer. Más en serio. Hay incluso tus enemigos. Pueden ser tus amigos o algo así. No era al revés. Incluso tus amigos pueden ser tus enemigos. No sé. Lo recuerdo con mucho cariño a este juego. Y ahora mismo me están rompiendo la puta infancia con esto del lab. Pero bueno. Lo que importa es la infancia, ¿no? Y haberme gastado 40 euros en esto. A ver. La canción mola. Pero el remix me gusta más. Ya lo escucharemos. Si es que llegamos... Ahí. Yo tiro antes el juego de la puta basura. Madre mía. A ver. Por aquí. No sé haciendo. Y esto parece que se esquiva bastante bien. Lo de esto de aquí de subir, bajar, subir, bajar. Y la música de calma también mola. El remix del PlayStation del Star Battle Royale. Eso era la polla, tío. A ver. Un 3. ¡Hostia! Madre mía. No me he dado cuenta y me he chocado con una puta nave de esas. Y está esto un toque para destruirlo. Y ahora mucho más lento. Qué puta mierda, tío. Ha desaparecido. Ha desaparecido. No me jodas. Ya estamos con las excusas de mierda. Ha desaparecido. No lo podemos coger. Madre mía. Yo no sé cómo sigue esto en pie. Quitad. Eso ha quedado de madre. Madre mía. Qué puto lad da el puto bar este. Venga, a ver qué nos dicen ahora. No le estáis siendo bastante útiles, ¿eh? Tengo otra tarea para vosotros. Las cloacas solían ser una estupenda vía de contrabando para mí. Antes de que el varón instalase medidas de seguridad. Y antes de que tanta visita a la nevera te impidiese atravesar la puerta. Seguro que ha salido otro plan genial de ese cerebrito tuyo tan ocupado. Y a quien hay que sacudir, liquidar o reventar. Bueno, necesito que alguien vaya abajo y acabe con todas las armas centinela de las cloacas. Y si lo conseguís, os daré una estupenda mejora de arma. Ya sé. Aguas oscuras y estancadas que huelen peor que tu aliento tras inflarte de ostras. ¿Más llenas de cabezachapas que tu barriga de michelines? ¿Y con armas más letales que tus pavorosos gallumbos después de un día de verano? Oye, saco de lorzas. ¿Por qué no dejas que nosotros flotemos plácidamente por aquí y te vas tú a desatascar las tuberías? No haremos nada si no nos cuentas que se traen entre manos los cabezachapas y el varón. Debería romperos los meniscos a los dos. Solo sé que el varón hizo un pacto desesperado con el jefe cabezachapa. Los cabezachapas necesitan eco y el varón se lo envía periódicamente. Como pago, los cabezachapas acordaron atacar la ciudad lo justo para reafirmar la autoridad del varón. Sí, pero ¿cuánto durará ese pacto? Bueno, al varón se le acaba el eco, ¿no? Y a los cabezachapas se les acaba la paciencia. El varón Praxis necesita esta guerra para conservar el poder. De lo contrario, la ciudad pondría al verdadero gobernante en el trono, quienquiera que sea ese mequetrefe. Daxter y yo limpiaremos las cloacas. Y no nos hemos olvidado de la mejora de arma que nos has prometido a cambio. Sanguijuelas. Sanguijuelas. ¿Ya sabéis cuál es mi verdadera pregunta? ¿Cómo cabe esta...? O sea, ¿cómo cabe el gordo y ya no puede salir del var? Porque por esta puerta no cabe, el hijo de puta. Me ha hecho gracia el Daxter, tío. Madre de Dios, ¿eh? ¡Qué valor! ¡Me la suda! ¡Qué puto valor! Vale, pues estoy muerto si me siguen disparando. ¡Ya está! Es que voy a morir. O sea... Ah, vale, que se puede. Se puede saltar por aquí. No, quería usar eso. Vale, ya sé cómo se bucea. Pero me hace toda la gracia, tío. Me pregunto si hubiese conocido ahora mismo el juego en Play 4. Tío. Que no me dejan ni irme, madre mía. Ah, no, 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 no. Necesito un vaso amarillo por aquí. Eso era para otra parte de la ciudad, ¿vale? Que ya... Vale. Muchas gracias. ¡Para! Me han dejado fino, tío. Madre mía. ¿Vosotros? Esto sí que lo notaréis por... Pero vamos. Como que yo me llamo Javi, tío. O sea, eso lo estaréis notando, pero por cojones, ¿sabes? El lag que hay ahí en el bar. ¡Aléjate de mí! Me encantan las frases de la gente, tío. Bueno, básicamente ahora tenemos que ir a las cloacas y lo dejaremos cuando acabemos las cloacas. Siempre los trabajos sucios para nosotros, ¿eh? Me encanta. Todos son trabajos sucios, tío. O sea... A ver, ¿dónde eran las cloacas? ¡Guau! Como controlo, ¿eh? A ver. Están constantemente... Madre mía. ¿Qué control de esta mierda, chaval? Están buscando a un sospechoso. Supongo que será a mí. Joder. Quedan es más lentas. Yo creo que yendo a pie, llegó antes, tío. Madre mía. Mierda. Ya empezamos. Venga, vámonos. Que como te quiten vida... Como te quiten vida... Madre mía. Eso no me acordaba. Que había por el mapa unas torretas que salían del suelo. Que ya las habréis visto, que son rojas, que están metidas ahí en el suelo. Que cuando salta la alarma... Salen y te disparan. Vale. Tenemos que destruir cuatro torretas de seguridad. Que ha instalado las cloacas el tío este. El Baron Praxis. A ver. Tu, 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 tu. Que como se dice el Baron Praxis es el que estaba en la... Es el que estaba ahí en los experimentos de eco. Seguid mirando. Buah, esto es infancia, tío. El susto ese... Quien no se haya llevado un puto susto es que no ha tenido infancia ahí. En esa parte. Yo me acuerdo que me llevé un tremendo susto la primera vez. Ojo que pega hasta un grito y dice... Y hace un plan, madre mía. Y da bastante mal rollete también. Bueno, estos son los que hay zachapas normales. Como sabéis. O como sabéis. Acabo de decir. Pero bueno, a estas alturas yo creo que ya todo el mundo los conoce. O sea... Ya hemos visto el juego en tantas plataformas que si tienes una Play no la has jugado... Porque mucho lo tienes que odiar, cabrón. A ver. A mí me acuerdo que me lo regalaron mis tíos. O sea, conocí el juego porque me lo regalaron mis tíos de pequeño. Me regalaron este, el 2. El primero que tuve fue el 2. Creo que después el 3. Y después se le hagan los procursores mucho más años después. Y sin embargo, al que más cariño le tengo es al 3. Y me acuerdo que esto fue un infierno para mí de pequeño. Para mí esto fue un infierno porque justo me regalaron el más difícil, ¿vale? Y mis tíos, o sea... Yo qué sé. Gracias a mis tíos pues he conocido esta grandiosa saga, ¿sabes? Pero es todo gracias a mis tíos, tío. Que en esa época, pues de la Play 2, pues me lo regalaron. Y yo lo probé y digo, hostia, pues esto me mola. Que es así de plataformas y tal. Y de verdad, supieron muy bien. Fue un muy buen regalo. Y mira, a día de hoy lo sigo jugando. Y eso me lo regalaron hace, pero años, 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 ¿eh? No sabría decir cuánto. Más de 6 seguro, ¿no? No sé. Madre de Dios. Si es que acaba de salir en Play 2 y este juego no sé de qué año es. Pero acaba de salir en Play 2, creo. Hombre, cuando me lo regalaron del game. Además, nuevo. Pues imagínate, ¿no? La polla, tío. Y este juego lo ves ahora en Play 4 y... Quitando el lag y toda esa mierda. Sigue siendo una maravilla de juego. Mejor que muchos que hay en la tienda, ¿sabes? Que son una putísima mierda. A ver qué nos dice, Gordo. Nada. Pues nada, queda la última y nos darán un nuevo arma, a entender. Que ya veréis que mola un huevo. La única pista que os voy a dar es que es el arma del eco amarillo. Creo que es del eco amarillo. Porque es que tendría sentido. Porque justo las armas son del color de los ecos del 1, ¿sabes? Entendré si es coincidencia, que no lo creo. Como la frase. Venga, ya está. Vale. Habéis destruido todas las torretas. Ahora, volved a Hidro. Vale. Ahora volver a Hidro para la mejora de arma. Pero sí hablaremos... En otro capítulo. Que quiero dejar aquí con todo el spoiler. Con todo el spoiler, ¿sabes? Con todo el... Hype eso. El hype, coño. Que no me salía la palabra. De ver cuál será el nuevo arma que nos darán. Solo os digo que es mi favorita, ¿vale? La que nos van a dar ahora. Es mi arma favorita. Ya os podéis imaginar qué arma es, si me conocéis. Tú, 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 tú. A mí también. A mí también. Bueno, vamos a ir al Hidro, de hecho. ¿Por qué no? Vamos a coger mi moto favorita. Vamos a ir al Hidro. Vamos a ir ahí a hablar con él. Pero no voy a enseñar el nuevo arma hasta el próximo capítulo. Lo tengo muy claro, joder, tío. Parar el vehículo. Eso lo tengo... Lo tengo muy claro, tío. Porque quiero dejar ahí con todo el hype. A no ser que me la den ahora. No, no. Creo que no me la dan ahora. Me la van a dar. Justo después de hablar con ellos tendré que ir a por ella, creo. Y ahí es cuando lo voy a dejar. Quítate. Quítate tú, que estás en medio. Encima le da igual que a los otros peyes y tú. A ver. Vale, ¿podéis dejar de perseguir, amigos? Creo que aquí era como en el GTA. Cuando te alejaba mucho, pues eso. Y aquí en vez de estrella... Bueno, también hay como estrellas, ¿vale? Pero no se ven físicamente. Ahí, ¿ya me entendéis? Cuanto más la liemos, en plan, cuanto más les peguemos y eso, pues ya te empiezan a disparar más y todo eso. Esta moto la voy a perder, por lo que veo. Pero bueno, corto. Ya te hemos hecho el trabajo sucio. A ver qué nos dice. Tiene una barra de estrictis. Pues adivina. Tenemos el trabajo sucio en las cloacas y salimos oliendo peor que un gorrino en un vertedero. Oye, así no va a haber quien ligue nada, ¿eh? No. Ah, creo que ha sido mi almuerzo. Madre mía. Buen trabajo en las cloacas. Supongo que queréis la mejora de armas. Hay una mejora de blaster en uno de los cajones de la galería de tiro. Si la encontráis, es vuestra. Se descojona, tío. Acabo de ver una foto que me ha traumado bastante. O sea, no se puede saltar. Espérate. Ay, Dios. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué cojones es eso, tío? Qué puto asco, chaval. ¡Anda! ¿Este no es el pez del yacuno? Ese que te salía por ahí. Estos son como cañezas chapas. Sí, es el puto ordo, tío. O parece su abuelo porque tiene barba, ¿eh? Yo diría que más bien su abuelo. Sí, mira. El pez que se ve ahí arriba. Eso sería más precursor, por cierto. El pez que se ve ahí arriba del letrero. Es el del yacuno. Este es como su abuelo o algo así. Era otro puto gordo, tío. La verdad es que el barbola es como un pavo o algo así. Mira, tío. Es el puto pescado. Pero me ha traumado aquella foto de allá. Bueno, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? El capítulo 3. Ya nos veremos en el cuarto que tendremos un nuevo arma. Mira que sale ahí el arma en el icono de la pantalla de Zamola. Y nada. Os dejo aquí con el hype. Y nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Adiós.